Hola, 7 se reporta para el familión de People Music, gracias por el apoyo y al familión de Puerto Rico, gracias mil, nos vemos aquí en el Choliceo, que se va a convertir en la playa Choli Beach el 6 de febrero, en mi concierto de los 10 años, lo vamos a pasar muy bien.